Yulbert Zambrano es un conocido bloguero de moda, celebridad de Instagram y personalidad de las redes sociales de Venezuela. Ganó notoriedad por mostrar su estilo de vida a través de fotografías provocativas y deslumbrantes. Y modelado de contenido en redes sociales. También se desempeña como portavoz de numerosas empresas de cosmética y moda. Es la dueña de la línea de maquillaje Ferio Flassis. Una de las figuras más conocidas en las redes sociales es Yulbert Zambrano. Yulbert está incluido en el grupo de personas destacadas que nacieron el 24 de junio de 1991. Una de las estrellas de Instagram más ricas, Yulbert Zambrano nació en Venezuela. Además, Yulbert Zambrano figura entre las principales estrellas de Instagram. Una de las personas más conocidas de nuestra base de datos, Yulbert Zambrano, tiene 28 años. A partir de 2023, tiene un patrimonio neto de dólar 1 a 5 millones. Nombre real Yulberto Zambrano. Famoso como Yulbert Zambrano. Género femenino. Cumpleaños 24 de junio de 1991. Lugar de nacimiento Venezuela. 31 años. Cáncer del zodíaco. Patrimonio neto dólar 1 a 5 millones. Modelo de fuente de ingresos primarios e influenciador de las redes sociales. Yulbert Zambrano es modelo y figura pública. Nació en Venezuela, Estados Unidos, el 24 de junio de 1991. Como es el 2023, ahora tiene 31 años. El signo de cumpleaños de Yulbert es cáncer. Saludos, mujeres cáncer. Como el cuarto signo del zodíaco, el cangrejo es un símbolo tuyo y tienes un fuerte sentido del altruismo. Eres una mediadora y un pacificador. Tu carácter es leal, cariñoso y desinteresado. Tienes un exterior duro pero un interior muy suave. Te armas de amor, haciéndote lo suficientemente fuerte como para cuidar de todos los demás también. 5 pies 7 pulgadas de alto. Sin embargo, la primera vez que lo ves en el trabajo, puede ser sencillo. Ella es hermosa por fuera y por dentro. Ella posee un físico fantástico y es bastante musculosa. 59 kilogramos pesa aproximadamente Yulbert Zambrano. Las medidas del cuerpo de Yulbert son 34 pulgadas de busto, 28 pulgadas de cintura y 36 pulgadas alrededor de las caderas. Sus rasgos habituales incluyen un cabello negro deslumbrante y ojos marrones almendrados. Yulbert nació en Venezuela en un hogar cristiano. Actualmente no hay información disponible sobre el nombre de su patente o antecedentes familiares. Al igual que muchas otras celebridades, Yulbert mantiene su vida privada en privado. Pero no se preocupen, señores. Si aprendemos algo sobre su familia, actualizaremos nuestro sitio web de inmediato. Yulbert es un talento joven y tiene una apariencia tan seductora que puede cautivar a todos. Ella y el comediante Marco Pérez se casaron. La hija de la pareja, Amor, fue una bendición. ¿También tiene una hija llamada Valerie de una relación anterior? Yulbert subía rutinariamente fotos de su familia a Instagram. Ella se basa en su comportamiento social. Era evidente que la pareja disfrutó de su relación y llevó exitosamente. En su ciudad natal, asiste a una escuela secundaria privada. Yulbert completó su educación. Más tarde se matriculó en una universidad y obtuvo una licenciatura allí. Actualmente tiene 31 años y el año es 2023. Se establece que se graduó. Desde que era un niño pequeño, Yulbert amado y apasionado por el modelaje. Yulbert decidió dedicarse a la profesión de modelo para demostrar sus habilidades como modelo. Necesitaba una plataforma y ahora las redes sociales e Instagram son las mejores opciones disponibles. Comenzó a publicar fotos de su familia, vida diaria y modelaje en las redes sociales. La bruja rápidamente ganó popularidad cuando comenzó a atraer la atención de la gente. Yulbert también llamó la atención de las personas y de las marcas. Gracias. 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 Gracias.